Vengase Vengase Vete linda Corre conejito Me encanta como brinca ella Corre conejito, bien Casi se llegaron de encuentro bellota Voy a quitar esto porque Creo que se van a estimar Andale, cuélgale bellota Ya se te atoró Oye, ¿escucharon? Es el halcón Hay que estar al pendiente porque Anda cazando Lo escuché muy cerca Pero no se ve Que se camuflajean porque por abajo son plateados Y Y no los ves como los tiburones Por abajo son blancos porque si volteas para arriba Pues se vea blanco Y por abajo son negros Ah, qué bonito pajarito Sí lo vieron, amarillo Vamos a tratar de encontrarlo Tengo que tener cuidado con Tilly Y con Bella Porque ese halconcito Tiene hambre Miren, miren, miren Guau, guau Con el pajarito ese Es amarillo, muy bonito No sé si se alcanza a ver No sé, ahí andan Y si escucharon el halcón Qué bueno Y si no amigos Tengan cuidado con eso Porque si se pueden llevar a los perritos Hay que tener mucho cuidado Yo le aviento el celular al halcón Me vale Pero El chiste es estar al pendiente Voy a revisar por acá Porque por acá es donde se escuchaba No sé que esté parado por aquí Lo he visto parado en los árboles Pero Ahorita no lo veo Nada más lo escuché Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video